El medio de esa lucha por la justicia, la libertad y el imperio de la voluntad del hombre, sepamos unirnos para construir una sociedad más justa, donde el hombre no sea lobo del hombre, sino su hermano. Rodolfo Jorge Walsh nació un 9 de enero de 1927 en la provincia de Río Negro. Se desarrolló como periodista, escritor, dramaturgo y traductor argentino. Desde su juventud mantuvo una estrecha relación con la Alianza Libertadora Nacionalista y tragó contacto con las Fuerzas Armadas Peronistas y los Montoneros. Como escritor trascendió por sus cuentos policiales y por sus libros de investigación política. Se convirtió en un ícono de la literatura abriendo el camino al género non-fiction con obras como Operación Masacre, El caso Satanowski y Quién mató Rosendo. Esta última narra tanto los hechos de la muerte de Rosendo García, dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica, así como también las confusiones y repercusiones alrededor de esta. En este mismo relato, Walsh trata a dos personajes más de la resistencia peronista que perdieron la vida, el griego Blahakis, comprometido luchador de las causas obreras, y Juan Salazar. Esa noche, Blahakis, Salazar y otros se encontraron bajo el mismo techo con Vandor, Rosendo y sus allegados. Luego de cruzar miradas y lanzarse provocaciones, comenzó una riña que se movió con un tiroteo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Walsh llega a la inevitable conclusión de que el mayor sospechoso es uno de sus propios camaradas, quizá por accidente o intencionalmente considerando la fragilidad política en la que se encontraba Bandor. Walsh se encuentra cara a cara con Bandor. Ninguno emite palabra alguna. La mirada de Rodolfo está fija en el hombre que tiene enfrente. Este se nota incómodo y nervioso. Agacha la mirada hacia sus manos, que están cubiertas de sangre. Esto lo perturba. Intenta limpiarse en su pantalón y al palparse la cintura, descubre que tiene un arma. Vuelve la mirada a Rodolfo, quien no le ha apartado su atención. Al verlo, se encuentra con que detrás de él, Rosendo García, ya muerto, está de pie señalándolo con su dedo índice. Bandor cae de rodillas rendido. Hace nuevamente contacto visual. Traga salió de asiento. Ahora, durante casi un año, no pensaré en otra cosa. Abandonaré mi casa y mi trabajo. Me llamaré Francisco Freire. Tendré una cédula falsa con ese nombre. Un amigo me prestará una casa en el Tigre. Durante dos meses, viviré en un helado rancho de Merlo. Llevaré conmigo un revólver y, a cada momento, las figuras del drama me generan obsesión a mí. Expresará el autor, sabiendo que al defender sus ideales y guiarse por su moral, comprometía su vida y sacrificaba todo aquello que se dibujaba en su vida. Un amigo me presto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!